Tapó Armani, hay cambio en Boca, Costa y el tiro de esquina, ya lo venimos anunciando, pero ya lo presentamos, lo pasamos en limpio, pero está el Beto Brías con la cancha, viene el centro, pelota arriba, saltó rojo, el cabezazo, ¡Gol! ¡Final! ¡Gol! ¡Benedetto, Benedetto, el pipa, el pipa, el pipa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, Benedetto, el pipa, Benedetto, y de cabeza, se pasó Figal, el cabezazo cruzado, de pica al suelo, Benedetto para darle la victoria a Boca, el 9, el goleador, pisándolo 19 minutos, para que Boca le gane 1-0 al River Benedetto. ¡Benedetto, Darío, Benedetto y de cabeza, arco que da hacia el riachuelo, Boca venía después de una atajada impresionante de Armani, el córner al área y el cabezazo de Benedetto, gana el equipo del negro y barra. Volvió el goleador, el día que más tenía que ver, se trepa el alambrado, Lira festeja, gana la golea, Darío, Benedetto, Boca, un adversero. Con la lengua afuera y el dedo pidiendo que hablen, Benedetto festejó alocadamente, hacía un montón de partidos que no llegaba al gol, y lo hizo de cabeza, con un centro cerrado, ganando de arriba después de la gran atajada de Armani. En el momento de Boca en el partido, Benedetto lo pone arriba.